Una nueva experiencia para todos, como es, bueno, tuvimos que pensar a ver de qué manera podíamos festejar el Día de la Patria de manera virtual, y bueno, conjuntamente con todo el Ejecutivo Municipal y todas las otras áreas, conformamos esto, que salió y salió muy lindo, bueno, es de público conocimiento que primero se hizo un acto presencial, con el lanzamiento de la bandería del himno, y luego se hicieron actividades virtuales, como fue el himno nacional argentino del coro municipal, la versión del coro municipal, con imágenes de Vicuña Maquena, y bueno, después Argentina te quiero, a cargo del taller, del grupo vocal del taller municipal de canto, y también el malambo de Johnny Villa Seca, acompañado por los profes de guitarra y percusión de los talleres municipales. Toda la gente que participó pertenece al equipo de la Municipalidad de Vicuña Maquena, o sea, que trabaja en cultura, y me pareció muy importante que todo el producto que la gente pudo ver haya sido genuinamente nuestro. Pero sí también es muy importante recalcar el trabajo de Damián Gaitán, que estuvo compaginando desde Córdoba algunas imágenes, Gaby Altamirano, que también estuvo colaborando, y ha sido un trabajo excelente en la compaginación de fotos del himno nacional, grabando el tema del malambo. Es Juan Manuel Jauregui Berri, que estuvo también muy atento a poder subir todas las imágenes a la página de Saibu y a las distintas redes sociales, para que la gente pudiese disfrutar de este 25 de mayo diferente. Y, en cierta manera, es una fecha muy cara en nuestros sentimientos, y no puede pasar desapercibida. Y entonces, trabajamos mucho, o sea, nos dio mucho trabajo, pero lo hicimos con mucha alegría y con mucha satisfacción a medida que íbamos avanzando. Así que, bueno, o sea, como ya dije en otro reportaje, yo sé la cara visible por ahí, pero hay mucha gente que está trabajando, el director de deporte, María José también vive desde lo que es el ex hogar, también estuvo colaborando, o sea, todo el Ejecutivo Municipal. Así que, bueno, las repercusiones fueron muy buenas, los comentarios que me han llegado fueron, por suerte, bastante alentadores. Entonces, bueno, continuaremos hasta que se levante la pandemia con este tipo de actividades. ¿Los talleres culturales siguen virtualmente? Los talleres culturales siguen virtualmente, con tanto permanente y permanente diálogo con cada uno de los docentes. Hay algunas actividades que se hacen vía WhatsApp, vía Zoom, y otras que llevamos las actividades a la casa, como por ejemplo, el taller Arreclando Corazones, que estemos justamente en este momento haciendo unas actividades, una fotocopia para llevárselas a los chicos a la casa. Todo se desarrolla con normalidad, los profesores han manifestado sentirse muy cómodos y también han apelado a su criterio de creatividad, que es muy importante, y por suerte las cosas marchan muy bien. Hoy tenemos, en este caso me informaba recién que hay una importante reunión, sería una de las primeras reuniones de los hacededores culturales. Exactamente. Nosotros, como municipio, desde hace dos años formamos parte de la red de gestión pública de cultura, donde participamos todos los responsables de las áreas de cultura, sean áreas, sean secretarías, sean direcciones de cultura de toda la provincia. Y estamos durante todo el año conectados a través de un grupo de WhatsApp, donde nos vamos enterando de distintas actividades que propone la provincia de Córdoba, porque es provincial, pero a su vez es una fuente de consulta permanente entre quienes hacemos culturas en los pueblos y en las ciudades, por ejemplo, el acto del 25 de mayo, cada uno fue diciendo lo que iba a hacer en su localidad y ponía a disposición que en otras localidades se replicara la actividad. En algunas localidades, por ejemplo, el acto fue netamente virtual, en otras localidades el acto fue nada más que el izamiento de bandera, y en otras localidades también se hicieron como aquí en Vicuña, Maquena. Algunas con otras sesiones en vivo desde Instagram. O sea, hubo distintas modalidades, pero siempre es una manera de poderte ver como funcionario qué está pasando en otras localidades y no realizar actividades aisladas. El año pasado, cuando se hizo la reunión final, terminamos con que era bueno comenzar con los intercambios culturales de distintas regiones y también empezar con cursos de capacitación donde nosotros, como funcionarios, también nos pudiéramos seguir capacitando en lo que es la gestión cultural. El tema de la pandemia, la primera reunión se iba a realizar en marzo en la ciudad de Villa María y, bueno, por el tema de la pandemia se suspendió. Pero hoy y mañana, hoy a las 17, de 17 a 19, y mañana a partir de las 17 a 18, vamos a tener la primera reunión, ¿sí? El primer encuentro de la red de gestión cultural pública que se llama Miradas Territoriales en Tiempos de Pandemia. Y ahí va a haber un foro donde, bueno, cada uno va a poder dar su opinión. Por eso se hace en dos días, porque algunos no van a tener la palabra un día y otros no van a tener la palabra otro, porque somos muchos, ¿sí? Y a su vez va a haber disertantes, temas como tan lejos y tan cerca, recalculando, ¿sí? A ver de qué manera podemos recalcular esta gestión, amplificando los sentidos, temas que van a tratar especialistas, ¿sí? Cómo hacer un mapeo del mapa de la provincia, un mapeo cultural y desafíos colectivos culturales en tiempos de pandemia. Y a medida que los disertantes van a ir hablando, nosotros a través de WhatsApp vamos a ir introduciendo las preguntas para abrir el debate. Me parece que va a ser una experiencia productiva y obviamente que son experiencias nuevas.